En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, las finanzas, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Tauro, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com Tauro, dinero para ti esta semana. Algunas posibilidades como que se han ido, se han ido volando, las has perdido. Sientes que esto ya no va a ocurrir más, que tu oportunidad pasó. Pero la vida da muchas vueltas Tauro y esta vez la rueda de la vida girará a tu favor. Así que sé paciente nomás, quienes se fueron ya volverán. En el plano profesional, estás en pos de algo sumamente interesante, pero que otros no valoran por ahora en su justa medida. Ya se van a convencer, tú simplemente dale tiempo al tiempo, sigue desarrollando esa idea, ese concepto, eso que tienes en tu mente, que al final va a ser exitoso y no solo eso, dará dinero. ¿Qué hay en lo afectivo, sentimental esta semana? Iniciemos con la mujer de Tauro. La mujer de Tauro va a estar en una situación relativamente tranquila, donde todo está bien, sin mayores sobresaltos, incluso con la posibilidad de comenzar de nuevo, darse una nueva oportunidad a ambos, para que la relación vaya mejor. Lo van a lograr. ¿Qué hay para el hombre de Tauro esta semana en el amor? El hombre de Tauro va a ver su vida iluminada con la presencia de nuevas personas, pero estas nuevas personas todavía no se convertirían en posibles parejas. Toma las cosas como vienen, tómalo todo con calma, no te ilusiones en vano y no confundas las cosas, porque podrías al final quedarte solo, incluso sin amistades. Así que mira cómo está esto. Muchísimas gracias.